¿Qué es el partido de la temporada? 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 El primero de ellos hemos metido a Oriol porque estábamos generando muchas situaciones de centro, en el descanso hemos hablado de adelantar más a los laterales, no venir hacia atrás para poder tener más situaciones claras de centros que nos ha costado la primera parte. Y esa profundidad también te da luego opciones de segunda jugada por dentro o alguna opción también durante el juego por dentro. Hemos adelantado eso y hemos empezado a generar buenas situaciones. Hemos metido a Oriol porque es quizás nuestro mayor especialista en ese tipo de situaciones, pero no hemos tenido suerte de conectar esos centros con él. Y luego la situación de Jonás, pues igual, Juanfra le veíamos ya más cansado, Sacés estaba también por ahí haciéndonos daño en las contras y hemos metido a Jonás que tiene mucho recorrido, que tiene capacidad para arriba y para abajo. Y esa ha sido la idea. Y luego ya pues Jonás, pues con prácticamente entrar en el tiempo de descuento por lo que he comentado antes, meter otro hombre más arriba para ver si engancha aún a sus características de delantero. Son diez jornadas sin ganar. ¿Crees que el Depor atraviesa ahora mismo una crisis? Bueno, desde luego que no es nuestro mejor momento de la temporada, pero lo que nos queda ahora es tener tranquilidad, analizar bien otra vez el partido, como hacemos siempre, buscar las cosas en las que nos hemos equivocado y trabajar para seguir mejorando. Como he dicho al principio, está claro que con esto no nos llega, pues tenemos que trabajar para esforzarnos en mejorar para competir. Ya sabíamos que la segunda vuelta iba a ser más complicada que la primera porque todos los equipos, sobre todo los que tienen más necesidad, aprietan muchísimo y eso se nota. Nosotros quizá por vernos en la clasificación en una posición tranquila, pues tiende eso a la comodidad. Nuestro mensaje, como sabéis, nunca es ese, es todo lo contrario, pero el subconsciente muchas veces te lleva también a eso y a lo mejor hasta que no te llevas un golpe duro, pues no empiezas a reaccionar. Nosotros tratamos de evitar que pase esa situación advirtiéndolo y trabajando para estar de la mejor manera, pero bueno, quizá sea el momento de que esa situación también nos despierte porque está claro que necesitamos más. Has optado por Navarro, pasarlo de lateral izquierdo a central, teniendo un central puro como es Alberto Lopo. ¿Cuál es la razón de que optase por uno y no por el otro? Bueno, ya habéis visto, Fernando además el otro día también actuó en esa posición, lo ha hecho ya muchas veces en su carrera y nos ofrece total garantía. Es una de las opciones que teníamos y para nosotros era la más interesante para el partido de hoy por las características también del rival. En ese sentido que falabas antes de tocar fondo, CK se encantó a esa racha de resultados, su equipo tocó fondo y ahora toca reaccionar sí o sí. Peor no puede estar, sí. Comentaba eso, pero el fútbol tiene estas cosas, tú puedes perder partidos sin ser inferior al rival, entonces rachas de este tipo se dan en el fútbol, no somos el primer equipo de primera división que está atravesando una racha de malos resultados, igual que en la primera parte del campeonato, en esa primera vuelta pues también acumulamos una racha positiva de muchas jornadas sin perder. Bueno, pues se trata de seguir trabajando, tener tranquilidad, ni quisimos volvernos locos en esa primera vuelta cuando esa racha de partidos sin perder invitaba a pensar en cotas mucho más mayores, como se generó esas expectativas alrededor del equipo y ahora pues quizás nos está viniendo la realidad, hay que tener los pies en el suelo, igual que los tuvimos en ese momento, hay que volver a tenerlos ahora y trabajar, trabajar y trabajar, que es lo que queda. Nada más. Vale. Gracias.